Con mucho ritmo, señoras y señores, estamos empezando un segmento más de Viva la Cocina, para poder compartir con ustedes diferentes tendencias, diferentes recetas, para ir variando y para poder usted mostrarle de esta manera el amor a todos sus comensales, invitados o a su familia. Y para darle la bienvenida hoy, por supuesto, a una de las mejores chefs que tenemos acá en Guatemala. Estamos hablando de la chef Titi Bruderer, de Restaurante La Rosería. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Titi? Bienvenida. Ahora no has viajado, ahora no tienes nuevos premios, porque cuando a Titi uno nunca se sabe, siempre anda trayéndole premios a nuestra bella Guatemala. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, gracias. Fíjate que el primero fue que se enteraron que fue en el mes de marzo. Sí, sí, me recuerdo. La verdad que fue algo asombroso oír el nombre de Guatemala en un lugar muy particular que fue en el Museo d'Orsay. Claro, y que sabemos que la comida francesa siempre está reconocida a nivel mundial, así que qué honor. Sí, claro que sí. Y después de ahí surgió una invitación a Marruecos y ahí fue donde obtuvimos también el primer lugar. Qué maravilla, Titi, nos da muchísimo gusto, eres un orgullo guatemalteco. Ahora, imagínense ustedes el lujo de chef que nos va a enseñar hoy a cocinar. Así que ustedes en este momento a dejar de hacer todo lo que están haciendo lápiz y cuaderno en mano, porque vamos a apuntar la receta de qué cosa, Titi. ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Es un lomito con una costra, más bien le voy a dar un twist con los mismos ingredientes. Tiene una costra de hierbas, pero yo le voy a hacer un pequeño cambio aquí. Ah, me parece, me parece. Con tomates confitados y... Qué rico. Para poderlo hacer de diversas maneras. Excelente, vamos a estar preparando entonces esta delicia que vamos a necesitar. Ponga atención y tome nota, aquí le va el listado de ingredientes. Rápidamente le voy diciendo, necesitamos 12 onzas de lomito, una rodaja de pan sándwich, una taza de hojas de perejil, sal, pimienta, cuatro cucharadas de nueces. Vamos a preparar una deliciosa salsa para acompañar esto y necesitamos un cuarto de taza de vino blanco, tres cuartos de taza de fondo de res, 15 tomates cherry confitados en aceite, ajo, laurel y tomillo, dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de mantequilla, una cebolla en julianas, una cucharada de albahaca fresca en chiffon, dos cucharadas de crema, pizca de azúcar, ajo y cebolla en polvo al gusto y sal y pimienta al gusto. Es el listado de ingredientes que usted va a necesitar. Si los pasamos un poquito rápido, no se preocupe, usted ingresa al Facebook de Viva la Mañana y allí tendrá el listado completo de los ingredientes de la receta de hoy. Lo que sí necesitamos es que en este momento usted se concentre con nosotros para saber cómo vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es un tipo de ensalada fría, pero mientras tanto tenemos que cocinar lo que es la coliflor y las alberjas. Ah, perfecto. Entonces, si quieres empecemos a aprender. Ah, perfecto. Nosotros vamos a encender nuestra estufa, vamos a empezar a cocinar esto, nos vamos al otro lado del estudio porque ¿saben qué? Tenemos invitados especiales. Julio tiene bien presentarnos a estos personajes que nos están acompañando hoy, así que nosotros nos quedamos calentando por acá, vamos a poder hervir algunas verduritas y regresamos con los pasos importantes y claves de esta preparación. Julio. Muchas gracias, Vero. Y bueno, directamente desde Venezuela, el dúo formado por Salomón Benacerraff, más conocido como Salo, y también por Manuel Ujueta, más conocido como Pollo, pues hoy nos traen su nuevo sencillo Un Trago. Escuchémonos. No, 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 no. No, 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 no Tu cuerpo pide pasión y placer Los sentimientos se juntan también Pasándola rico, pasándola bien Tomándolo hasta el amanecer Tu cuerpo pide pasión y placer Los sentimientos se juntan también Pasándola rico, pasándola bien Pasándola bien Esta noche será inolvidable Que en tu mente quede grabado mi nombre Nena, seré yo quien te hará enloquecer Te invito a un trago Veo que no llevo una sortida en la mano Pero no estamos aquí para hablar de ningún fulano Dime si nos vamos, baby, o nos quedamos Te invito a un trago Veo que no llevo una sortida en la mano Pero no estamos aquí para hablar de ningún fulano Dime si nos vamos, baby, o nos quedamos Hoy vamos a beber Tomando ruedas hasta el amanecer Tu cuerpo pide pasión y placer Los sentimientos se juntan también Pasándola rico, pasándola bien Tomándolo hasta el amanecer Tu cuerpo pide pasión y placer Los sentimientos se juntan también Pasándola rico, pasándola bien Vamos a mostrar en Instagram Que estamos vacilando la noche entera Yo sé que no te importa, baby, lo que dirán Enseña la botella y que vuelan de envidia Te invito a un trago Veo que no llevo una sortida en la mano Pero no estamos aquí para hablar de ningún fulano Dime si nos vamos, baby, o nos quedamos Te invito a un trago Veo que no llevo una sortida en la mano Pero no estamos aquí para hablar de ningún fulano Dime si nos vamos, baby, o nos quedamos Sé que andas sola Que no le rindes cuentas a nadie Hola, tan rico aquí encontrarte Sé que estás pa' divertirte, mamita, esta noche Solo te invito a que continuemos Una noche llena de noche Dime si conseguimos Hoy vamos a beber Tomando runa hasta el amanecer Tu cuerpo pide pasión y placer Los sentimientos se juntan también Pasándola rico, pasándola bien Tomando runa hasta el amanecer Tu cuerpo pide pasión y placer Los sentimientos se juntan también Pasándola rico, pasándola bien Eh, eh, esto es post-data Eh, eh, Venezuela Es mi Luciano Es mi Luciano Dímelo por favor, baby ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Felicitaciones! Esto es post-data Aquí en el set de día a la mañana Desde Venezuela Aunque en realidad estuvieron dando una vueltecita Antes por otras partes de América Así que cuéntenos un poco Cómo estaba este viaje de esto es post-data Y un trago directamente Que es el sencillo con el que se está moviendo, chicos Bueno, estuvimos trabajando en verdad Mucho tiempo en Miami Haciendo más producciones musicales Tuvimos un show que hice en Miami Después viajamos para Panamá Haciendo promoción Y paramos aquí en Guatemala Aquí cayeron en Guatemala ¿Cómo les ha parecido Guatemala? Increíble, de verdad Muy hermosa La ciudad Las mujeres De verdad que La atención El recibimiento Increíble Nada que quedarse Bueno, la verdad es que tenemos que hablar un poco también Acerca del grupo Me gusta muchísimo el emprendimiento Con el que ustedes arrancan Esto es post-data 19, 20 años La verdad es que Pues bueno Hay que tener mucha pasión Hay que también estar un poco definido De decir, quiero hacer música Y ese tipo de música ¿Cómo les fue en esa decisión? Bueno, la verdad fue una decisión De que mucha gente me decía Y que miren, cuidado Se están arriesgando mucho Pero de verdad que desde el primer momento Que nosotros decidimos formar estos post-data Nosotros en vez de escuchar a la gente Escuchar lo que dicen los demás Nosotros simplemente escuchamos nuestro corazón Y todo se dio Muy bien dicho Muy bien dicho Bueno, distintas influencias ¿No? Por un lado el rock Y por otro lado la influencia urbana ¿Cómo está esa mezcla? Bueno, eso nos ayuda bastante Al momento de grabar una canción De hecho Ya que lo que Lo diferente que tenemos los otros grupos Es que yo suelo ser la voz más gentil Más sutil Y suelo ser la voz más agradecida La calle, la calle Yo básicamente me copio Meto mis influencias de rock Al momento de grabarla Al momento de cantar Y aplico un poco todo Lo que he aprendido estos años Él De otra De otro punto de vista El chanteal es más agradecido Al momento de grabar Perfecto Bueno, y así es como van trabajando hasta ahora Tiene una filosofía muy particular Que también me llama la atención Y es que por el momento Ahora ustedes no están buscando Hacer tampoco colaboraciones Con otros artistas necesariamente ¿Cómo está eso? Bueno, realmente ahorita Tenemos una colaboración Con un DJ panameño Es la única que tenemos en el momento Sí tenemos planeado Tener otras a futuro Pero por los momentos de este año Lo que nos queremos es dar a conocer Por todo Centroamérica Por toda América Latina Y llegar a esos lugares Donde mucha gente no ha llegado Y más que todo llegar a sus corazones Muy bien, muy bien Y seguramente hoy lo hicieron Con un trago Así que lo pueden seguir ustedes Escuchando, siguiéndolos A través de las redes sociales ¿Cómo los encontramos? Arroba esto es Posdata Instagram, Twitter, Facebook, YouTube Spotify, Shazam Todo, todo, todo Muy bien, muy bien Esto es Posdata Saludos a las guatemaltecas Que dijeron que están muy guapas Por favor Un saludo Un saludo a todos Bueno, ahí estamos entonces Viva la mañana Les presento este nuevo sencillo Para que ustedes lo sigan disfrutando Y por supuesto Con muchísimo más Aquí en el programa No se despeden Porque vamos a un corte Y ya regresamos Viva, viva, viva la mañana 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 Viva, viva, viva la mañana